Aquí está el México, que no tiene, ni acepta ser la Venezuela de Rodrigo Chávez, ni la Bolivia de Evo Morales. ¡Fue la Evo! 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 Exigimos, exigimos que quienes gobiernan respeten la Constitución y no actúen como caballos de toya para entregar la soberanía del país a dictaduras extranjeras. ¡Fue la Evo! 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 Aquí está, aquí está el México generoso, el que siempre ha abierto los brazos para dar asilo al necesitado. Pero que denuncia la violación de los tratados internacionales por parte del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que está utilizando el territorio nacional, nuestro territorio, para la desestabilización.